Buenas tardes para todos ustedes, nos encontramos desde Conectados TV esta misma tarde y que más ahora que nos acompañe uno de los luchadores como lo que es Galáctico ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido con la invitación, muchas gracias y saludos para toda la afición Oye, platícame algo, ¿cómo es que inicias en esto de la lucha libre? ¿Qué fue lo que te gustó primero? ¿Una máscara? De esos monitos que se ponían así y esos que compraba uno en el tianguis o en cualquier lugar ¿Qué fue lo primero que te gustó para que inducieras a la lucha libre? Pues esto se debe a que mi mamá me llevó por primera vez a la arena Jalisco Vivía cerca de esa arena y de ahí en cuanto crucé la puerta empezó como la magia de enamorarme La lucha libre me enamoró completamente desde niño ¿Tienes familiares luchadores que a lo mejor o tú empezaste solo en este deporte? No, no tengo familiares, yo voy solo Oye, platícame algo, ¿cómo fue darse cuenta a tus papás que yo quiero ser luchador, que yo me quiero subirme un ring? ¿Vieron a su hijo ser golpeado en un ring? Pues al principio sí me costó un poco de trabajo con mi papá, ¿verdad? Pero gracias, ya tengo el apoyo a él, muchas gracias Y mi mamá pues desde el principio estuvo ahí al pie del cañón, igual ahorita mi papá lo está Oye, ¿tienes hermanos que también les gustan lo mismo de la lucha libre que a lo mejor quisieran estar ahí o algo? Pues mi hermana que es muy aficionada y ahí anda en medios de comunicación de la lucha ¿Algún luchador que a lo mejor fue tu ídolo o que te llamaba mucho la atención? Mi ídolo, Bestia Salvaje, esa rudeza que lo caracteriza Y Airstar es como que una inspiración, no sé, su estilo, me gustan mucho sus vuelos Oye, vemos que un galáctico que a lo mejor ha participado como el rey del raquetazo Enfrentarse pues a alguien que pues un cuerpo diferente o una mano diferente Como lo que es el indio Cherokee que ese raquetazo recio es que te has enfrentado con él Pues sí es de los luchadores que más recio pega los raquetazos Pero en sí una lucha no es de puro raquetazo Y supimos llevar esa rivalidad Gracias a Dios lo dejé pelón y gracias por el apoyo a toda la gente ¿En cuántas ocasiones estás enfrentado en él? Son inmensas Ya perdí la cuenta pero Pero en cada encuentro que nos topábamos Era de pegarnos hasta cansarnos Creo que en esto de la lucha libre empezaste tú muy chico me imagino ¿no? Porque mucha gente cuando te ve luchando dice Ah, un muchacho pues desde esa edad Enfrentándose con luchadores de pues muy altos, muy arriba me imagino Que dice, ah, de esa calidad Pues sí, yo empecé a entrenar a los 8 años de edad Y a los 16 años debuté profesionalmente Y pues a estos casi 7 años Me han dado experiencia para medirme ante rivales de talla como el Cherokee Oye, ¿cuál fue de las primeras arenas que pues que entraste Que tú dijeras, aquí voy a entrenar, aquí me llamó la atención? Como lo comenté hace un momento en la arena Jalisco Fue ahí cada 8 días estaba, 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 estaba Y hasta que se me hizo entrenar, ya se me hizo luchar ahí Y agradecido con la oportunidad que me dieron ¿Qué significa para ti lo que es la NWG Arena Roberto Paz? Para mí la NWG Arena Roberto Paz significa mucho una arena de respeto Ahí es donde Galáctico se dio a conocer Vemos que también en lo que es la Arena Jalisco Que tenemos visto en diferentes ocasiones Donde te enfrentaste una de las luchas que fue con enviado Que fue un enfrentamiento imaginable Que toda la gente se quedó con boca abierta Así es, somos dos luchadores del mismo peso Con estilos iguales Eso hizo que toda la rivalidad fuera lucha atractiva Lucha buena, resia, aérea Me dejó pelo, pero voy por la revancha ¿La Arena Jalisco qué significa para ti? Está en ese lugar, en una arena maravillosa Donde muchos aficionados cada domingo se dan cita ahí Para mí pisar esa arena luchando fue un sueño hecho realidad Ya que fue la primera arena que entré Para mí era, uff, es una arena de respeto De admiración Porque la gente de ahí, tanto como de la Roberto Es gente conocedora No es muy fácil convencer a la afición de ahí Ahí, mis respetos para todas las arenas en sí Platícame algo sobre una lucha que has tenido Que máscaras o campeonatos que has ganado ¿Cuál ha sido algo más preciable que tú digas? Este ha sido mi campeonato Este es el luchador que había dado más preciado Que he conquistado más que nada Pues la cabellera para mí que, más valiosa ¿Por qué? Porque me costó mucho trabajo la del Chero El campeonato de promoción azteca, el Ligero Tengo la cabellera del Indio Sinaloense y la del Zapado En unos momentos anteriores escuchábamos que el hijo del Indio Sinaloense decía Yo voy sobre el Atlántico, voy hacia la Roberto Paz Para enfrentarme con él, quiero una lucha más Pues, se le programó la Roberto Paz No asistió, ahí se vio el miedo que me tiene Después de que le pegué una arrastrada en el rim de la Valle Verde Oye, ¿qué se sientes ahora que parte de la pandemia ha conquistado todo lo que es la lucha libre? Y ahora ustedes que no se pueden desenvolver en la lucha libre Y entrenar con lo que ustedes aman Ahora, ¿qué se necesita para ustedes no estar en un lugar así como esos? Eh, me siento incompleto Porque es una desesperación el no poder hacer lo que amas, lo que te gusta Extrañar toda esa gente La afición, los gritos, los agucheos, las mentadas de madre Los compañeros En sí, extraño la magia de la lucha libre Yo creo que a lo mejor cuando termine la pandemia Yo siento que ustedes se van a sentir muy raros, ¿no? De regresar a un ring y con gente van a sentir muy incómodo Como que si fueran nuevos luchadores Como que se estuviera entrando otra vez Pues por primera vez a una función, ¿no? Pues, uno, bueno, en mi caso voy a regresar como más motivado Eh, con más ganas Porque este lapso de tiempo que no tenemos luchando Como que se acumulan las ganas de hacerlo Y el momento que llegue va a ser el boom, va a explotar y a sacar todo Se vio la misma emoción de, pues después de la pandemia Yo digo que vas a sentirlo a gusto Como que, pues vas a amar más a la lucha libre A veces yo siento que nosotros necesitamos un tiempo para volver a Vas a necesitar esa adrenalina de la lucha libre Pues como todos lo hemos sentido Eh, tenemos una función que estuvieras participando ahí En la arena de verdad hubo nada así que se llama La lucha la hacemos todos ¿Cómo te sentís sin gente, sin nada de nadie? Dar el 100% pero sin el público Pues ahora sí que me sentí muy, muy diferente Eh, me sentí como si estuviera Eh, desnudo porque en sí la gente es la que envuelve Envuelve la, la magia al ring De la lucha libre Eh, ya cuántos años, cuántos años tienes de edad que estás aquí Tengo 22 años Y luchando voy para 7 Muy joven, muy joven esto de la lucha libre Eh, una música que te llama atención Que digas, esta música a mí me llama atención Para entrar a una entrada de lucha libre Eh, Metallica de, se llama Hardware O Remstein, la de Lix Oye, esos raquetazos que, pues en el torneo que estás enfrentado Eh, pues ese aguante, cómo es soportar esos raquetazos Pues estar alrededor de compañeros Y enfrentándote con diferentes, pues Enrique Son diferentes fuerzas que estás midiendo Sí, es inexplicable para algunos aficionados El cómo yo aguanto el, el golpe de personas Con mucho más peso que yo, más fuerza Pero, uno se pone a su propio límite Más es el orgullo, las ganas de, de mostrarme a mí mismo que sí puedo Porque en todo momento hemos escuchado cuando tú sueles a luchar O otro luchador que es el Cherokee Tú mismo, eh, los mismos luchadores que a lo mejor vienen a, a, a imponer Y sabes que yo vengo a esta arena, yo vengo a enfrentarme Solamente, eh, te ven a ti Y solamente se le viene en pensamiento El rey del raquetazo La misma gente empieza a, a gritar que el raquetazo, raquetazo Y al parecer tu raquetazo es el más recio como tú en tu edad Pues, hay muchos que pegan recio Eh, me gané el mote eso Demostrando que entre mi edad Pues en sí, soy el que más le toca Pues muchísimas gracias Y, y la verdad el que personal alcance Y vas a ver que todo lo que has conquistado alguna vez en la lucha libre Eh, aquellos enfrentamientos, el esfuerzo que has hecho en la lucha libre Se te va a recomezar más adelante Todo lo que has hecho Vas a tener una gran oportunidad Sí, esperamos que así sea Pero, pues, vamos buscando las oportunidades No, no voy a esperar que las oportunidades lleguen Yo voy a ser la oportunidad Por eso me preparo Eh, pongo mi, todo mi empeño, mi esfuerzo Para que ellas vengan a mí Muchísimas gracias Nos agradezco un saludo para, para Conectados TV No es L11, ahora es Conectados TV Eh, por el momento, por la pandemia, por un ratito Escuchando un poquito de la historia de los luchadores Entrevistando toda su vida Interiormente como lo hicimos ahora con Galáctico Muchísimas gracias No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio Y gracias a los que nos ven Y no olviden Darle me gusta a Conectados Y compartir la página